Cantan muchos corridos por ahí, uno más les estoy presentando, este trata de grandes carteles, porque ahora se están separando, yo les voy a explicar el porqué, ya estoy listo, no maldigan cuándo. Hay dos jefes que son importantes, que es el Chiapo y Arturo Beltrán, han tronado sus lazos de amigo, el muy raro pronto lo sabrán, unos dicen que fue por traición, para tener libre Culiacán. El mochomo se encuentra en prisión, es muy triste lo que ha sucedido, este hombre no juega traición, es traición lo que ha recibido. Yo no creo que dure el soplón, se supone que ya está advertido. Andan muchos traidores por ahí, solo aténganse a todo el peligro, yo no mal les estoy recordando, que andan bravos el güero y el tío. Si en el agua no saben nadar, no se meta porque queda frío. Ahora ya se disputan las plazas, demostrando así los poderes, es de veras riesgosa la historia, los sicarios ya tienen deberes, ya los tiros se oyen a mansalva, sin respetar niños ni mujeres. El gobierno no quiere meterse, porque sabe que no le conviene, y no le entra el camino por ahí, porque sabe a lo que se atiene, y no quiere patear el panal, pues con miel es como se mantiene.